Aleluya, profecía, pueblo marcha, es tiempo de marchar, usa la vara y la autoridad, que es esa vara, es tiempo de marchar, no es tiempo de detenerse, hay que limpiarse y sacar todo bochinche, las quejas, la guerra, la división, la contiende en el pueblo, buscar el rostro del señor, es necesario reparar el altar, el pueblo tiene que estar en el pueblo, escuchar el aviso, cuántas veces Dios viene hablando al pueblo, la gente está ignorando y Apocalipsis capítulo 16, verso 15, habla claramente la palabra, es aquí yo vengo como ladrón bienaventurado, el que vela y el que guarda su ropa, para que no ande desnudo y sea su vergüenza, es tiempo de marchar, es tiempo de marchar, es la profecía, es el aviso, hay que tomar la vara de autoridad, pastores que quieren velar al pueblo, hay que predicarle la verdad, si lo quieres ver lleno del poder, la iglesia cuando se predica la verdad, crece, avanza, hay un fluir, hay un mover del Espíritu Santo, hay que predicarle que Cristo viene, hay que predicarle que hay que estar lleno, que hay que estar limpio, hay que estar lleno de la presencia de Dios, hay que limpiar las vestiduras, el pueblo tiene que alertar, tenemos que examinar nuestras vestiduras, que no andemos en desnudez, como dice Apocalipsis verso 16 y 15, que nuestras vestiduras estén limpias, aleluya, porque lo que viene para los moradores de esta tierra, los grandes juicios van a desahogarse, grandes terremotos y granizadas, grandes granizadas y terremotos, la dureza del corazón y la maldad, los gritos y la desesperación y la marca, muchos se van a tener que dejar marcar cuando la iglesia sea arrebatada, cuando el gobierno, el nuevo orden, cuando viene el anticristo a tomar como un hombre de paz, porque no viene, yo soy el anticristo, viene como el falso Mesías que pedirá que se la adore un gobernante que supuestamente viene con paz el cuerno pequeño, como dijo el profeta Daniel, Apocalipsis 16, estudia, mire, Apocalipsis 16 habla de las copas de la ira, oína a gran bosque de sier del templo, los siete ángeles, y derramá sobre la tierra las copas de la ira de Dios, lo que viene es la ira de Dios y el pueblo duerme, el juicio viene, muchos se están burlando y no están escuchando lo que el Señor quiere, pero su brazo no se ha cortado, aquellos que le buscan, todavía hay esperanza, pueblo, mientras hay vida hay esperanza, el apóstol Pablo vio los juicios descender y es terrible, es terrible lo que viene, él viene como ladrón en la noche, no te va a avisar, es tiempo de marcha al pueblo, marcha pueblo, marcha pueblo, marcha pueblo, marcha pueblo, aleluya, es tiempo de marchar, es tiempo de marchar, es tiempo de marchar, aleluya, porque te vas a rendir, porque te vas a rendir, porque te vas a detener, porque las cosas no salen como queremos, hay que decirle al pueblo que marche, Samarabakaya, el pueblo no se puede detener, el pueblo tiene que marchar, hay que decirle al pueblo marcha, el pueblo tiene que usar la autoridad, el pueblo tiene que usar la vara, el pueblo tiene que usar la espada, la palabra de Dios, y tiene que proclamarla por su boca, para que, es como un chofar que se derrama las letras y el poder y la autoridad desciende, oh pueblo marcha, oh pueblo marcha, tiempo decisivo, tiempo profético, oh que marche, que marche, pastor no te detenga, pastora no te detenga, evangelista no te detenga, maestro no te detenga, todo aquel que trabaja para la obra, la novia del cordero, la redimida, no importa si no tienes título, el más título, usted tiene un título más grande, es el hijo del gran rey, ese es el título más grande, no es la posición, no son los dones ni los talentos, es la posición que Dios te estableció como hijo de rey, de rey y señor de señores, oh gloria a Dios, pueblo marcha, el pueblo tiene que marchar, predícale a tiempo y afuera de tiempo, exóltalo, ístalos a entrar, el tiempo avanza y Cristo viene, es un tiempo de buscarle, es un tiempo de buscarle, es un tiempo decisivo, es un tiempo de cumplimiento, aleluya, cuando se da un mensaje importante, escuchar y ser obediente, y no endurecer el corazón, y perdir confirmación que no es pecado, oh marcha pueblo, oh marcha pueblo, oh pueblo marcha, revístate del poder de la autoridad, no es tiempo de emoción, no es tiempo de estar que si yo declaro, quita toda esa mentira, usted no tiene autoridad de nada, usted proclama la palabra de Jesús, se limpia, lo busca, se humilla, se arrepiente, y se santifica, oh se busca a Dios, se llena de Dios, aleluya, marcha pueblo, marcha pueblo, que pronto llegaremos al cielo, aleluya, si marcha se caen los complejos, marcha mi querido pueblo, que pronto llegaremos al cielo, marcha mi querido pueblo, que pronto llegaremos al cielo,